Ya, esto no puede seguir. Por razones como esta, la República Dominicana se está quedando sin agua. Santiago de los Caballeros La solución que propone nuestro proyecto es crear un sistema de recolección de agua de lluvia a través de las tuberías del techado del colegio. La realización de nuestro proyecto consiste en instalar tuberías en todas las instalaciones del colegio para así crear un sistema de almacenamiento capaz de reducir en un 40% el consumo total de agua en nuestro colegio. Además del sistema de recolección de agua, vamos a diseñar un plan de promoción para los alumnos y padres sobre las ventajas del ahorro de agua. Recolectar agua es una práctica recurrente en muchos países. Por eso consideramos que este proyecto va a tener todo el éxito del mundo, ya que contamos con la experiencia, contamos con la disposición y creemos que con él podemos ser ecoeficientes. ETA PEÇO EFFICIENTES Vicepresiduría Para evitar la contingencia de escribirla Gracias por ver el video.